Pedro Rivera Jr. sale a decir la verdad sobre el estado de salud de su padre, luego de que exhibiera a don Pedro postrado en una camilla de hospital. El día de ayer, Pedro Rivera Jr. levantó grandes preocupaciones en sus seguidores, luego de mostrar cómo su papá estaba siendo trasladado en una camilla de hospital. Tras haber sido intervenido quirúrgicamente de manera seria este lunes 5 de diciembre, ahora sale a decir toda la verdad acerca de don Pedro Rivera. A través de la cuenta oficial de su hijo, Pedro Rivera Jr. dio a conocer cómo el padre de la diva de la banda recorre unos cuantos pasillos de un hospital, mientras se encuentra postrado en una camilla acompañado de un par de enfermeros. En el video se le apreciaba un poco cabizbajo, se aprecia que él tiene varias bolsas de suero y diferentes equipos sobre la camilla. El hermano de la conocida Jenny Rivera no dio más detalles al respecto hasta hace apenas unos instantes. Dentro de la descripción del video, él escribió, Mi padre en una operación muy seria, manténganlo en sus oraciones, Dios les bendiga. Aparece en redes sociales para aclarar todas las dudas sobre la operación que recibió el patriarca de la dinastía. Me han atendido muy bien, aquí con unas pocas deficiencias. De nueva cuenta, Pedro Rivera acudió a su cuenta oficial de Instagram para ofrecer más detalles sobre la operación que tuvo su padre el pasado lunes 5 de diciembre. Pero todo parece ser que el estado del patriarca de la dinastía más polémica del medio del espectáculo sí era bastante serio. Me regresé con el doctor y me dijo, sí, sí tienes una hernia. Y me examinó otra vez con sus propias manos. Y es que él, a través de un nuevo video, dio a conocer lo siguiente. Mi padre está mejor, gracias a Dios, pasó la situación. Le decía ayer que llevo unos 40 años, 42 años, que no lo veía así en el hospital. La última vez que lo miré así, fue cuando le pegaron las paperas y lo tuvieron que operar y casi se nos estaba yendo en aquel tiempo. Desgraciadamente, ningún médico me la descubrió, como sucede en muchísimos casos. Además, agregó que gracias a Dios salió bien de la operación, que fue una situación muy seria, difícil para él y para todos. Y es que él, además, añadió. Se le empezó a coagular la sangre, se le bajó mucho la presión y por eso lo pusieron en observación crítica. Ya pasamos el susto y el temor que teníamos. Lo operaron de prostatitis crónica. Llevaba mucho tiempo así. Nos dijeron los médicos que querían estar seguros de que todo esté bien y ya sale para el hospital el miércoles o jueves. Una vez más, muchas gracias. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.